El alcalde de Quibdó y Zahid Chalay Barguen en compañía del coordinador de Etnias, Heiler Cuesta, secretarías de gobierno, planeación, infraestructura, personería y defensoría se reunió con la comunidad indígena del sector del 90 con el propósito de dar a conocer los avances sobre los compromisos adquiridos en dicha comunidad quienes al verificar que la administración municipal viene cumpliendo al 100% con los acuerdos se comprometieron a no realizar más bloqueos en el tramo Quibdó Medellín. Todos conocemos que estos indígenas venían haciendo bloqueos permanentes en las vías nosotros los invitamos en el día de ayer aquí a Quibdó les mostramos todos los proyectos que tenemos proyectados para esa comunidad los avances que hemos logrado, la visión que tenemos con ellos y una vez hecho ese análisis que ellos pudieron evidenciar de esa realidad se comprometieron, espontáneamente decidieron que no van a bloquear más esa vía Quibdó Medellín conductor que viene con largas horas de recorrido y llegar a ese escenario y encontrar bloqueado una ruta, un viajero que viene en un bus y bloquearse o sea que con esta información la gente, la ciudadanía ha sentido tranquilidad y esperamos seguir trabajando para que el desarrollo de Quibdó siga avanzando. El anuncio se hizo un día después de la conmemoración internacional de los pueblos indígenas.